La idea viene surgiendo desde el 7 de abril, el Día de la Zamba, que nos convocamos acá. Luego fue el 29 de abril, el Día Mundial de la Danza, que bailamos folclore. Y hoy, bueno, festejando el Día Internacional del Folclore, que fue el 22, pero el 22 es laborable. Entonces nos convocamos en todas las plazas del país a bailar folclore. Bueno, hoy se está celebrando desde la universidad, desde los talleres de la universidad, en Pico y en Santa Rosa. Bueno, y la convocatoria es una vez más increíble, la plaza llena de gente bailando. Sí, gracias a Dios nos vienen acompañando los días. A la gente le gusta. Le gusta ver y le gusta bailar. Como vos has visto, está lleno de adultos bailando. El adulto concurre a los talleres y eso hace que cada vez sea más grande la población folclórica que hay en Pico y que no pare esto de esta transmisión generacional que tiene que seguir existiendo. Tal cual. Eso te iba a preguntar. Muchos adultos que deciden por ahí hacer esa asignatura pendiente del baile después de grande, por ahí ya de jubilarse, bueno, una opción que eligen más, un montón, cada vez más. Exacto. El adulto se vuelca porque ya tiene otros tiempos. Define otros tiempos en su vida. Esta es una materia pendiente. Si bien algunos aprendieron en la primaria a bailar folclore, eso se dejó de hacer en el tiempo. Gracias a Dios está a punto de salir la ley de folclore en las escuelas y eso nos va a beneficiar porque va a haber otro semillero. ¿Y de la ley nos podés contar algo más? Digo, ¿por qué falta tan poquito? No, no. Está todo en proceso. Ya están los últimos pasos. Está a punto de salir. Pero bueno, como todas las leyes. Es una ley nacional. Es una ley nacional. Hoy hay folclore, perdón, hay danza, la materia es danza, implica todas las danzas, en tercero y cuarto año de los secundarios. Pero bueno, los profes de folclore estamos bregando porque esta ley de folclore en las escuelas primarias salga pronto. Bueno, y qué lindo estos espacios, ¿no? Porque el folclore, música de toda la vida, realmente un arraigo total en nuestro país. Que haya tanta gente que lo esté reivindicando, como vos decís, grandes, jóvenes, chicos, que todos tengan la posibilidad de saber de qué estamos hablando cuando decimos folclore. Mirá, en Pico, de lunes a viernes, está minado de talleres. Por todos lados hay talleres de folclore. Así que invitamos a la gente a que se acerque a los diferentes lugares. En Pico hay muchísimos talleres y eso hace a que el adulto esté bailando tanto. Sos un gran músico de la ciudad. Contanos el folclore. ¿Qué representa para vos? El folclore es mi vida. Desde muy chico yo aprendí a tocar la guitarra con el folclore cuando tenía seis años y, bueno, nunca lo abandoné. Mi viejo siempre me inculcó el folclore. Tuve una época donde lo abandoné un poquitito porque, bueno, es esa edad de la adolescencia donde uno quiere incursionar en otras cosas. Pero, bueno, siempre se vuelve a las raíces de uno que es el folclore. La esencia es eso. Fundamentalmente vivirlo, disfrutarlo, llevarlo a cada lugar a donde uno va. Y, bueno, y esto. Esto es el premio, el sumum, digamos, que uno cuando está tocando que haya semejante cantidad de gente bailando y disfrutándolo con el ritmo que uno le va tirando. Eso es fantástico y maravilloso. Eso te llena de todo. Y bailándolo con alegría porque veíamos la gente que por ahí no se fija en la técnica o en si hizo bien el paso. Lo está disfrutando. Eso no importa. Eso no importa. El tema es que se baile. Para eso están los bailarines profesionales. Este es el baile de campo, como quien dice, el baile en el patio. Seguro esa mujer bruja yo también te buquearía. La, 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 la.